¡Rota la caja del carro! Muy buenas gente soy Rara21 y estamos con las noticias y me afeite, como pueden ver estoy afeitado hace poquito anticipo de actualización 1.9.1 la primera llegó a europa con todo y a mí que me importa y nosotros trabajamos sin parar en nuevas características para world of tanks primero pasarán por el super test para evaluarlas que es el super test es un lugar en donde hay unos poquitos jugadores que la mayoría son jugadores de world of tanks que prueban lo nuevo, lo que se venga depende de lo que ellos digan pasa a test server o directamente pasa a live server muy poco pasa por un sandbox realmente hoy por hoy entonces estamos viendo un anticipo, una preview de lo que viene en la 1.9 y estas son las noticias, soy Rara21 por si no me conoces bien, uno de los aspectos que supuestamente está trabajando en este momento world of tanks es un nuevo mapa que es berlín algo creo que vamos a ver en camino a berlín, algo, un pedacito como ya saben lo que lo estamos jugando hay pequeños fragmentos de los mismos mapas que tenemos hoy en día en world of tanks pero están en este mapa, en este evento camino a berlín que día a día vamos viendo nuevas cosas bien, también va a haber mecánicas de personalización nueva la 1.9.1, maldición world of tanks que planeamos lanzar con el mapa podrán probar todas estas funciones en las pruebas públicas no se preocupen, falta un montón para prueba pública o falta muy poco depende de lo que haga Wargaming realmente capaz que hoy sale super test y en mayo, estamos en mayo 2020 y volvamos a ver una prueba pública en junio ponele, o capaz a fin de mayo todo depende de cómo son los tiempos de world of tanks si les gustó o no les gustó lo que están haciendo bien, vamos a hablar de berlín el nuevo mapa de berlín que va a venir en la 1.9.1 lo dije bien va a venir en las randoms no va a venir solamente en camino a berlín por si alguno se confunde es un mapa de 1050 x 1050 metros de la capital alemana durante los últimos momentos de la segunda guerra mundial o sea, va a estar toda bombardeada hecha pelota y el rey con un tilto en la cabeza sé que algunos pensarán que el rey vino a paraguay pero, que se yo ahora descubrieron nuevas mecánicas de personalización en la 1.9.1 va a venir un nuevo sistema de personalización de los vehículos presentarán tres cambios nuevos con los que podrán darles un toque único a sus tanques yo quiero que me mejoren de matchmaker no quiero que me mejoren poner calcomanías como dice acá primero, habrá calcomanías de proyección dame que sí a ver si dijéramos que estas calcomanías a mí me dan créditos pero no pero no calcomanías de personalización progresivas para casi todos los estilos con este elemento de personalización podrán ponerse a prueba ustedes mismos y hacer gala de su gran efectividad en batalla cambiarán de apariencia a medida que cumplan con hacer objetivos por ejemplo, alcanzar ciertos logros de combate quien quiere eso la verdad quien quiere eso sería esto y si vamos subiendo pasa un 2 y si vamos subiendo pasa un 3 acá un 3 y si vamos subiendo ah no, este es otro está más cheto este pero hasta nivel 3 nada más bueno, es para chapear que yo tengo eso va un cuernudo ah, nivel 4 apa nivel 5 realmente a mí me da lo mismo nivel 4 y no hay más nivel 5 parece que nivel 5 es lo máximo después van a ser aunque no estilos modificables nuevos a cambio de oro en el cliente del juego luego del lanzamiento de la actualización 1.9.1 estos estilos son apariencias personalizables que se pueden modificar retirar o complementar con elementos individuales los estilos modificables estarán disponibles como parte de un conjunto de elementos de personalización individuales podrán aplicar calcomanías progresivas o retirar emblemas nacionales de todos los estilos modificables bueno, son los estilos que vengo pidiendo venimos pidiendo todos a veces nos dan un estilo está bueno todo el estilo pero ponen unos emblemas asquerosos a mí me gustaría que se yo tener este estilo y tener la bandera argentina ponerme eso es lo copado ves así estará bueno pero bueno es lo que hay entonces estos nuevos estilos se van a poder modificar como quieras tampoco es una gran cosa o sea sigue siendo es como que World of Tanks pasa de venderte todos los días un maldito tanque a decir bueno los tanques como que nos estamos pasando un poco honestamente el año pasado era un tanque un tanque por mes y ahora es como que bueno un estilo por mes o tres o cuatro o cinco estilos todo depende de ti de cuantos quieras parece que la gente les copa más eso y compran desesperados eso en vez de tener un tanque que se yo un defender un guard un sabe usted o lo que sea bien va a venir la batalla clasificatoria 2020-2021 que hay de nuevo el modo más competitivo de World of Tanks se regresa en este año con tres temporadas fantásticas y mecánicas de juego nuevas recuerden que nosotros tuvimos dos temporadas y que eso como un poco nos garcó un poco y yo a ver la primera temporada la jugué horrendo fue un obtuve un solo token y la segunda temporada no me daban los tokens suficientes como para obtener el tanque el Kanspanzerwagen no sé cuánto y bueno me valió perlas ok de nuevo para que se sientan más tentados en jugar batallas clasificatorias presentaremos lo siguiente acá está la cuestión más tentados misiones diarias especiales para distintos roles de vehículos estas misiones estarán disponibles para quienes hayan clasificado para una liga las mecánicas de obtener batallas bonificadas a diario bien acá con la cuestión de las ligas es algo muy simple nosotros tenemos 20 partidas para ingresar a los ranked y a partir de ahí tenemos la fase 3 la fase 2 y la fase 1 no recuerdo si se llaman exactamente con fases y después de eso vienen las ligas que es bronce plata y oro yo ni siquiera pase a fase 2 el año pasado o sea fue una cuestión de las ranked en donde jugamos bien jugamos bien jugamos bien y de golpe como yo jugaba dos partidas por día ya llegando a la mitad de las ranked me encontré con que la gente buena se pasó ya a las ranked de arriba y eran partidas horrendas realmente WorldSanks se basa en que está buenísimo esto porque los que mejor juegan llegan lo más alto pero para los que supongamos entramos tarde o jugamos muy poco este evento termina siendo un desastre termina siendo perder termina siendo frustrarse muy fácil termina siendo perder el interés y más perder todo lo que sea ganas de jugar este evento que sería perder el interés pero realmente no te dan ganas de jugar WorldSanks cuando pasa esto mecánicas de obtener batallas bonificadas a diario asistencia para mostrar los roles de los vehículos en su barrage y el filtro de tanques esto con los roles de los vehículos lo hacen más que nada WorldSanks para que la gente aprenda a jugar y nada más que eso pero realmente WorldSanks te dice tenés que jugar de esta forma y después cuando ves cualquier creador de contenido juega de otra forma porque el tanque ese que están jugando se juega de ese estilo es como que hay algo que no no se une por completo después tiene gente que juega con un pesado campeando pero bueno esos son los campers es otra historia bien va a llegar una prueba común pero por el momento estamos en super test así que todo lo que dije aquí puede ser tenido en cuenta por WorldSanks o sea todo lo que está en esta nota en el futuro o simplemente no va a estar nada de esto en el futuro y capaz que dicen bueno debido a que a la gente no le gustó el mapa Berlín lo que vamos a hacer es tal cosa este es el mapa Berlín a ver yo no lo vi esto ah está hecho pelota ese avioncito te va a aparecer en todas las partes de ahí cayendo te va a burro y lo llamo salió estará bueno cuando te muestren cómo está Berlín hoy pero vos ves esto esos bunkers gigantes de concreto los flak serán de 88 esos no? estará uno que haya un mouse hecho pelota ahí creo que hubo dos mouse salimos y ¿quién es ese? ¿estálin? ah hubo dos mouse y uno defendió Berlín en el final lo hicieron un pilota si mal no recuerdo la historia era esa que uno estaba como para defender Berlín y el otro es el que está hoy en el museo de Kubinka en Rusia la mayoría de los tanques alemanes los hicieron pelota por el metal después de la segunda guerra mundial había muy poco metal pero eso también tenía problemas Alemania y es muy criticada Alemania cuando en vez de hacer muchos Panzer IV decidieron hacer Tiger o Tiger II o Ferdis era un gasto increíble de metal que se yo parece copado el mapa pero este es un mapa grande va a ser un desastre pelear en este mapa ya se los digo los primeros el primer mes va a ser un desastre bien gente eso fue todo yo le tengo fe a este yo le tengo fe y también tengo fe que vamos a verlo en el camino a Berlín bien gente eso fue todo soy Berrera21 y como siempre si el video te gustó dejame tu like y suscríbete nos vemos la próxima gente hasta luego